Hola, soy Cristóbal Lorenz de Mola y hoy les voy a hablar sobre el tigre de bengala, también conocido como tigre de bengala real y tigre indio. Este animal es una subespecie del tigre que habita en la India, en Nepal, en Bangladesh, en Bhutan, en Birmania y en el Tíbet. El tigre de bengala es el más popular de todos los tigres. Puede pesar entre 180 y 250 kilos y medir más de 3 metros. Su cola, por lo general, mide entre 80 y 150 centímetros. Es la subespecie más numerosa y conocida de tigre y se encuentra en una gran variedad de hábitats, incluyendo bosques tropicales, sábanas y bosques subtropicales. El color de su pelaje es naranja, rojizo u ocre, con franjas de color oscuro, blanco, marrón, naranja, negro, entre otros. Existe una mutación genética que produce que la piel naranja del tigre sea sustituida por el color blanco. A estos tigres se le conoce como tigre de bengala blanco. Una mutación aún más rara, en la que existen menos de 100 ejemplares, todos en cautiverio, se conoce como tigre dura. El tigre es un animal nacional en la India y en Bangladesh. Dieta. Los tigres de bengala son expertos cazadores, son carnívoros y cazan desde pavos reales a búfalos asiáticos, incluyendo a los grandes machos que alcanzan los mil kilos de peso, pasando por toda una gama de presas que incluyen monos, jabalís, tápides, ciervos y antílopes. En ocasiones especiales de mucha hambre, puede llegar a comer 40 kilos de carne. Su esperanza de vida varía de acuerdo al sexo. Un macho puede vivir de 10 a 12 años y la hembra puede vivir 16, en ambos casos estando en su hábitat natural. Sin embargo, en cautiverio pueden alcanzar los 26 años. Además, sus poderosos y grandes colmillos, que en los tigres de mayor tamaño pueden medir 10 centímetros, es por esto que el tigre de bengala es el mamífero con los colmillos más grandes. Es un animal solitario, pero en el caso de las hembras, se les puede ver en grupos de cuatro miembros. El tigre de bengala está listo para reproducirse a los 4 o 5 años de edad. Aunque el aparamiento puede darse en cualquier época del año, lo más común es que ocurra en diciembre y abril. El proceso de gestación dura entre 98 y 108 días aproximadamente. Y entre ese tiempo, la hembra da a luz entre 2 y 4 cachorros, que nacen con los ojos cerrados, y cada uno de los cuales pesa un poco más de un kilo. Cuando las crías alcanzan los 2 o 3 años, ya están listas para irse y vivir una vida lejos de sus padres. Actualmente, el tigre de bengala no se encuentra en peligro de extinción. Pero esto no quiere decir que no sea una especie amenazada. El tigre de bengala se ve expuesto a la acción del hombre, quien por siglos lo ha cazado de forma indiscriminada. Asimismo, su hábitat natural ha sido seriamente afectado por la acción del hombre, quien lo ha contaminado, deforestado y urbanizado. Obligando de esta manera al tigre de bengala a huir a otras regiones donde no hay suficiente alimento, o ya hay depredadores. Mi nombre es Cristóbal Loret de Mola. Muchas gracias. Gracias.